hola amigos como están que les habla su amigo enrique ford en el día de hoy amigos este les voy a enseñar a los que no sepan este los que no conocen todavía los que no saben este cuál es su id su id bueno por si acaso para que es para saber cuál es el id de cada uno su id de cubón como pueden ver este donde dice enrique ford ahí esté en la parte de arriba en lo de enrique ford en el lado izquierdo donde está el número 30 que es un nivel aprietan ahí y ahí les va a salir el id aquí hice todo le dice enrique ford diamante 2 clasificación 1600 y 18086 c mayúscula c este o mayúscula e mayúscula ese sería mi id y mi clan es lo que los que mandan y ahí les sale todo todos los datos ok eso sería el id amigos de de cada uno ahí entran más especial para un comentario que me dijo de que no sabe cuál es su id y ahora les estoy enseñando este vídeo por encerrar ahora ahora una vez me manden su id su id de cubón en los comentarios como ya saben nos vamos aquí a la esquina nos ponemos donde dice amigos y ponemos en añadir y ahí anotan mi id que sería o también más fácil ponen ahí y ahí dice tu id dice no ve 18 0 ese es mi id de mí y entonces me lo agregan aquí como les enseñé me lo agregan ahí digamos su id cuál es no ve y y ponen añadir ponen añadir luego que me mandan su id como ya les enseñé hace rato me mandan su id y yo voy a ver aquí en solicitudes como pueden ser me llegaron aquí voy a poner check check y ya me llegaron solicitudes o sea ya tengo amigos hartos amigos ya tengo aquí aquí ya los tengo agregados todos los tengo a antony cubo homer gaby panda shiro wolf luis rey gamer crack 121 de bots mi amigo este crack y donde estaban a kinsman y gliss 7 7 allá tengo también a luis 50 creo el por ju gómez franlix 10x y mi luelo mi luelo creo que sea mi luelo y yuta y xx justin xx bien ahora sí aquí me va a llegar sus solicitudes de ustedes cuando una vez que me agreguen y yo igual tengo que agregar para que me salgan solicitudes y listo eso sería por hoy todo amigos espero que les haya gustado no olviden ya este suscribirse suscribirse a mi canal y eso para los que quieren meterse a mi clan está lleno por si acaso está lleno pero voy a ver a ver quiénes se conectan más aquí tengo el por jan antony yo jefe del clan aquí el lucas este si estará viendo el lucas de vídeo quiero que se conecte mayormente a cubón y suba el nivel porque quiero arriba de diamante ok bien amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado suscribanse denle like por favor y no olviden suscribirse ok eso fue todo por hoy más que todo para el comentario que me dijo que no sabía cuál era su it ya le enseñé aquí en el 30 ahí ves su it o si no más fácil pueden ponerse aquí amigos añadir y ahí dice tu it ahí me manda ese it al comentario de youtube y listo adiós amigos cuídense en esta cuarentena adiós adiós